Hola soy yo TheBetsGamerMan en un nuevo video y esta vez estamos pues básicamente explicando los estandartes de batalla de Clash Royale de la nueva actualización que salió hace algunas horas y básicamente hago este video de improviso porque salió de repente así de la nada y mientras estaba jugando pues me salió lo que me recuerda por cierto voy a desbloquear un cofre y bueno vamos a explicar que son estos estandartes, básicamente nos salió este nuevo icono que está aquí arriba a la izquierda que nos muestra básicamente nuestro perfil, nuestras medallas, los logros que hemos conseguido, la temporada que conseguimos en la temporada anterior, nuestro mazo bélico y todo lo demás básicamente pero para personalizarlo tenemos este otro icono de aquí, este icono que ven debajo del Pass Royale es lo que nos permite personalizar nuestro estandarte podemos usar este por ejemplo que está por aquí o este, si nos dejas, aún no tienes ese objeto para el estandarte de batalla vale, esto tiene una explicación es que básicamente estos estandartes son especiales y se compran ok, se compran con estos pasecitos de aquí vale abrir la caja de estandarte, la caja de estandarte junto con los boletos de estandarte se consiguen de varias maneras la manera que tenemos ahora para conseguirlos es por medio de, uy tengo 148 mensajes, es por medio de este combate ahora por en medio de este torneo que está aquí, que es el evento de lanzamiento de los estandartes de batalla ok, básicamente como funciona, pues básicamente vas ganando un estandartes y estandartes y estandartes y te van dando estos boletos, con estos boletos puedes abrir cajas de estandartes las cajas de estandartes donde les mostré que es en este icono de abajo del Pass Royale se abren de esta manera ok, necesitas 100 de estos para poder abrir una caja de estandarte así que tienes que ganar un buen torneo eh, tienes que ganar un buen torneo de momento pues nos dan estos eh, que tienen como super, estos son super especiales vale estos estandartes son super especiales que te pueden salir o te pueden no salir vale estos estandartes no son tan complicados de salir eh, no tienen tanta dificultad de que te salgan y estos estandartes que tienen muchas probabilidades pues como su nombre lo indica eh, son los más fáciles de conseguir ok de momento yo solo tengo este, teniendo un canto como se han hecho estas calaveras son super realmente bonitas, las puedo, la puedo usar eh, le puedo cambiar el color si quiero mira, ves, le puedo cambiar los colores eh, le vamos a dejar el morado porque me gusta morado ese morado no, este morado, y también le podemos poner insignias como ven yo tengo varias insignias eh, y básicamente se desbloquean con las maestrías ok que son las maestrías, si hubiera querido hacer ese video hace bastante tiempo eh, no de hecho lo quiero guardar, voy a guardar ese estandarte mientras tanto pero las maestrías básicamente son estas cositas de aquí uy, vaya, que no me sale, que no me sale, que no me sale, que no me sale eh, insignias, aquí está, rayos, es que me lo cambiaron eh, es que me lo cambiaron ok, me había, me había, me había tontado vale en el último icono vamos a girarnos aquí eh, para que, para que lo puedan ver en el último icono que está aquí, uy, este no, este, este, ignórenlo en el último icono que está aquí arriba a la derecha tenemos esto, vale en este lugar podremos escoger entre los estandartes que tenemos y las insignias que tenemos también podemos usar este que es como el adorno de nuestro estandarte lo vamos a usar de hecho, o podríamos usar este, o podríamos usar este la verdad me gustan más las espaditas, era el predeterminado que me venía y me gusta más la verdad y podemos ponerle insignias, estas insignias se consiguen pues básicamente subiendo de nivel las cartas o jugando mucho con ellas, por ejemplo en esta eh, la podemos añadir aquí, ok, pero eh, se consigue, estas se cambian de color cada vez que vas consiguiendo logros, por ejemplo yo tengo ataque a tropas y tengo que hacer 7000 de año a tropas, así que así es como se consigue, ok eh, las podemos añadir, como ven aquí hay un icono para añadirlas lo que pasa que no quiero añadirlas, prefiero añadir estas con el nivel máximo que es el que tengo como ven cuando llegas a nivel máximo en una maestría se pone morada, ok entonces vamos a añadirla aquí, está muy bonita esa insignia, si señor la vamos a dejar ahí, vamos a decirle que aceptamos los cambios que siempre se me va a olvidar darle al botón de guardar y vamos a añadir a este para que diga, wow, este tipo es homosexual lo siento, pero es que todo el rato me dan bárbaros de élite como cartas no las pido, pero me salen en los cofres y por ende está a nivel máximo, por eso está ahí eh, y bueno se consiguen jugando, pero es que el juego básicamente me obliga a jugar bárbaros de élite porque me saca todas las cartas de esas y las tengo maxeadas así que no voy a ser tonto y voy a aprovecharlas ¿no? eh, pero bueno, no estamos aquí para hablar de mis lodros con esto y vamos, uy, quiero poner el cohete, ya que estamos, vamos a poner el cohete aquí y ya está, ¿listo? vale, también tenemos eh, pues básicamente eso chicos eso y ya está, ahora lo que tenemos que hacer, vamos a salir de aquí, vamos a guardar por dios, y voy a mostrarles lo que aparece ahora en los estandartes ¿ok? eh, vamos a hacer una batalla normal y van a ver como al comienzo de esta batalla eh, bueno, después de que escojan mis cartas no me he dado cuenta de que esto era un torneo de elección, pero voy a escoger princesa, sí, gameplay de por medio, porque quiero eh, pero esto es para mostrarles algo súper interesante que ahora pasa con esto uy, no, voy a escoger prefiero esto, la verdad eh, es para mostrarles algo súper interesante me voy a llevar el tornado porque a veces puede ser muy útil el tornado voy a mi pesar, voy a escoger el minero aquí, eh ok, si quieren adelanten el video mientras yo escojo cartas eh, me voy a llevar el globo porque siempre juego globo y me gusta el globo sé que lo nerfieron hace poco, pero pero pues bueno uy, se rinde el tío, se rinde el tío se rinde, se rinde yo también tengo ese molle, eh vale, ahora sí van a ver ven eso, ven eso ese es el estandarte que nos aparece cada vez que cada vez que jugamos, ok entonces ahí como que te muestra los lodros y eso contra el rival que que hemos jugado ahora vamos a tratar de ganar esta partida voy a intentar usar un minero aquí para para evitar que esta hermosa chiquilla me pegue y así también vamos a usar un megatrono aquí para aprovechar y deshacernos de esas cosas que me molestan pero un montonazo pero un montonazo, eh esas cosas no me molestan poco un montonazo me molestan un montonazo me molestan vamos a ir disparando y ahora me arrepiento porque a la derecha viene una valquiria así que o ataco o me muero yo prefiero atacar o prefiero defender con una choza de bárbaros creo que prefiero defender con una choza de bárbaros uy, por la madre de las arañas no, 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 no uy, no, 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 no vamos, vamos destrocen, destrocen, destrocen destrocen a esos bárbaros destrocen a esos bárbaros destrozalo, destrozalo voy a ir moviendo este para que para que vaya destrozando este aquí me aquí me la me la hicieron me la hicieron y muy fuerte me la hicieron y muy muy fuerte la verdad tengo 13% de batería por cierto no me he dado cuenta pero sí aquí hay que remontar, eh aquí hay que remontar para ver si consigo Consigo los estandartes Y así grabarlo Ahí te va a venir un lobo Pero de castigo Por haberme hecho semejan de tontería Solo tiene eso para defenderlo Que me he dado cuenta de eso Y lo va a defender Y lo va a defender que es lo peor Quizá me apresure mucho con el lobo Quizá Y quizá escogí un mazo muy caro Quizá Y probablemente me arrepienta Quizá Voy a poner esto aquí a la derecha Para que los mate y no me haga daño a la torre Que esa torre está flaqueando muchísimo Ostras Ostras ¿No me podía tocar algo peor? No sé Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Dios mío Dios mío Dios mío Que eso es demasiado cruel Que eso es demasiado cruel Vamos a ver si lo vamos a remontar Pero poca esperanza Veo yo en este ataque Que estoy haciendo aquí Muy poca esperanza Pero lo vamos a intentar Y no Aún así Aún así Todo el mundo Me mataron Me mataron y muy fuerte Me mataron y muy fuerte Pero por Dios Ya Deja de exagerar Vale ¿Sabes qué? Me voy a rendir Me voy a rendir Voy a poner esto aquí Ya Ya matame Por Dios Ya matame Muy bien chicos En este caso No fue tanta suerte Porque Básicamente Básicamente Nos Nos destrozaron Nos mataron Nos Nos hicieron De todo Y Bueno Terminar este video Con una derrota Muy muy fuerte No quisiera terminarlo así La verdad Pero pues Ya Ya se terminó así Ya que ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Podría jugar otra partida Y tratar de ganar Otros estandartes Que por cierto 20 40 60 Si Me dan 100 Me dan 100 Si Si lo logro De hecho Esto no tiene No tiene Límite De De derrotas La verdad Así que Podría jugar otra De hecho Voy a jugar otra Y esta vez Voy a escoger Es que estaba ocupado Explicándoles Cómo Cómo se jugaba Y Pues al final No hice mucho No No escogí con Con sabiduría Ahora sí Voy a escoger Con sabiduría Con Con decisión Seguro este tipo Va a escoger El lanzarrocas Porque es así Eh Uy Pero es que Me gusta mucho El veneno Voy a Voy a arriesgarme Con el veneno Voy a arriesgarme Con el Oh me llevo Los bárbaros De elite También me voy a llevar Es Uf es que Tiene muchas cosas Para defender eso Vale me voy a llevar Los Los estos Uy Bueno el cazador Uf Me costó decidir eso Me costó decidir eso No quiero que mi mazo Sea tan caro Así que me voy a llevar esto Y de esto Me voy a llevar Yo creo que el tronco El tronco me gusta mucho El tronco es de mis Cartas favoritas Y fíjate que antes No me gustaba Pero después lo probé Y Uf Tronco Troncos Troncus el tronco Mira Sirve precisamente para esto Listo Se murió Ahora vamos a poner A estos Cinco cerditos Aquí Y vamos a defender Con esto Destroza 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 Eso es cerditos Muestren lo que valen Cerditos Muestren lo que valen Muy bien Yo tenía un rayo Yo tenía un rayo La verdad Igual nunca lo escogí Uy Ya no me acuerdo Tío Ya no me acuerdo Que fue lo que cogí Pero voy a enviar esto Para Para ir Bueno creo que Escogí una Creo que fue una Sabia decisión Vamos a poner esto Aquí para Para ir retrasando Ahora vamos a poner Esto aquí Para ir retrasando Uf Vamos chispitas Eso es chispitas Uy chispitas Uf Que va un hilito De vida eh Pero Vamos defendiendo Vamos defendiendo Mala idea Hacer eso Mala idea Hacer eso Mala idea Hacer eso Vale vamos a ir Aprovechando para Envenenar a la princesa Mientras se camina Uy Me están envenenando Toma esa princesa Toma Toma Eso es por meterte Con mi moral eh Meterte con mi moral Este video está quedando Más largo de lo que esperaba Pero pues Bueno Monetiza 100 para mi Vale 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 Oh No va a funcionar Bueno si Me hiciste daño a la torre Pero nada más De hecho voy a enviar esto Por si acaso Y Listo Esta partida me salió mejor Esta partida me salió mejor Esta partida me salió muchísimo mejor Vale Eso es Eso es Eso es Vamos para mostrar Cómo funciona lo de los Lo de los estandartes Eso es Por YouTube Por mi monetización A ver que también me sale esta jugada Ok Se salen estos cerditos Un cerdito fue a matar Una torrecita Vaya creo que se rindió el tío Creo que se rindió el tío Si 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 Esto huele Lo hueles Huele a que se rindió Huele a que se rindió Y también Hay una ligera pizca De victoria En el aire Condimentado Con Tal vez Un like Tal vez Tu like Si Yo que huele tu like Si Si Gracias por tu like Vale Perfecto chicos Hemos conseguido Los estandartes De Bueno Los puntos de estandarte Para abrir las cajas de estandarte Y esperemos que no nos den cosas Super feas Pero Es lo que espero la verdad A mi me dieron una cosa super fea Pero A todos nos dan una caja inicial Y la que me tocó Pues No era muy bonita Que digamos No era No era preciosa No era hermosa De hecho podría comprar estandartes Tengo Tengo las gemas para eso Pero No lo sé Prefiero guardármelas Para por si acaso Quiero comprar los 100 mil monedas Y subir cartas a lo loco Eso estaría bastante bien Eh Se quedó trabado Genial Muchas gracias Juego Por trabarte En situaciones así Vale Ya llego al 100 Ya llego al 100 Menos mal Casi no me das mis estandartes ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Messie? Vale Ok Tenemos estandartes Ok Voy a reclamarlos Ah También Bueno Mi cofre Para que vean que tengo Pero Si, si, si Muchas gracias Esto Esto es super útil Muchas gracias Bueno Ok Vamos a ver nuestros estandartes Como ven Tenemos 20 de 200 Y para abrir una caja Necesitamos 100 Y podemos tener Estos 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 Que la verdad Son pochos Eh Pero estos Estos están Super geniales Yo quiero uno de esos Estos estarían muy bien Pero bueno En fin Eso ha sido el video de hoy Espero que el video les haya gustado Si les ha gustado Siempre ponedle like Suscribirse Etcétera 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 Y nos vemos En la próxima Adiós